A lo largo del año, escuchamos infinidad de canciones que nos acompañaron en nuestra vida, pero solamente una se apoderó de nuestra mente. Los siguientes nominados encabezaron las listas y obviamente se adueñaron del corazón del público. Acompáñenme a ver los nominados para Canción del Año. Y la ganadora es Camila Cabello Fit, Young Tom Havana. Camila Cabello y Young Tom Havana, ganadores de Canción del Año.